Por años, la calle de artículo 123 en el centro de la Ciudad de México ha sido hogar de indigentes. ¿A dónde los llevas? No los puedes llevar a una cárcel porque no son delincuentes, no los puedes llevar a un juzgado cívico porque no son infractores, no puedes juzgarlos por cómo visten o porque los estarías criminalizando. Personas en situación de calle. Al menos 30 de ellos viven en la esquina de artículo 123 y Humboldt. Ahí encontramos a Ángel, un joven de 15 años, quien desde los 6 vive en la calle. Mi jefa me abandonó en una parada de autobús. Diciendo que iba a Aloxo. Ya nunca regresó. No sé si le pasó algo o me abandonó. No lo sé. Los vecinos no sienten empatía por ellos. Definitivamente es un problema que afecta no solamente a los comercios, sino a los vecinos en general. Se han manifestado muchas quejas hacia la delegación porque es a quien se debe de dirigir. Sin embargo, no proceden porque supuestamente derechos humanos los defiende. En la Ciudad de México hay un nuevo protocolo de atención que los protege y les brinda algunas opciones. Estamos hablando de derechos esenciales. Reitero, el derecho a la identidad que tenga en su acta de nacimiento, el derecho a la salud, el derecho a la alimentación, el derecho a la educación, el derecho al trabajo y un derecho muy importante que todas y todos tenemos cuando habitamos aquí, el derecho a la ciudad. IASIS es la dependencia que apoya a estas personas en conseguirles trabajo, casa y escuela, oportunidades que algunos han aprovechado. Tanto la familia te hace cambiar como tanto el apoyo que te van dando, que no nada más es para estar cotorreando y nada más agarrarlo a la ligera. Porque ya cuando tienes cierta edad, te das cuenta que ya no siempre vas a estar en la calle. Ahorita con el IASIS, el Instituto de Asistencia e Integración Social, hemos estado llevando a cabo labores para que hacer la sensibilización y acudan a los albergues. De lo cual, de 30 que teníamos, nos quedan entre 12 a 15 personas en ese espacio. En la Ciudad de México, hay al menos 15 zonas que sirven como refugio para gente en situación de calle y la mitad de ellas están en la delegación Cuauhtémoc. Jorge Flores, Proyecto 40.